Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. En esta ocasión estamos más que emocionados, felices, contentos y satisfechos porque estamos a punto de llevarnos un gran pedazo de amor a nuestras casas en forma de un hermoso y precioso osito de peluche. Nos encontramos en Build-A-Bird, esta maravillosa tienda que tiene magia por todos lados en la cual van a ver ustedes todo el proceso que se realiza para llevarte esta mascota amigo, este mejor compañero, más bien dicho, este osito de peluche, entre otros muchos animalitos, a tu casa y que tengas momentos increíbles a lo largo de tu vida para que compartas con él o con ella ya que pueden tener niña o niña, ya lo van a ver ustedes más adelante. ¿Quieres saber cómo se realiza todo este proceso de elaboración de un oso mágico y maravilloso? Quédate con nosotros, Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar Elfruzzi Carrasco. Comenzamos Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y bueno amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, ya estamos en Build-A-Bird para que veamos cuál es el proceso de elaboración de este amigo que me puedo llevar a mi casa y ser muy feliz con él. Y precisamente para platicarnos acerca de todo esto, estoy con mi amigo Checo. ¿Qué tipo, cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Omar? Pues muy contento de que nos abran las puertas y nos reciban en Build-A-Bear que desde que das el primer paso al interior de este lugar, se respira magia, se respira amor, se respira, bueno, es algo increíble. Todo, la verdad es que, ¿qué les puedo decir? El mejor lugar para ser tu mejor amigo de peluche. Eso es importantísimo. Hacer un oso de peluche, muchos lo podemos ver como un juguete, tal vez como un artículo coleccionable, pero realmente lo que Build-A-Bird te ofrece es un amigo, ¿no? Exactamente, mira, la idea es no solamente, ay, Omar, te regalé, te compré un osito, un osito, perdón, un león, ¿no? Este león, o más bien, Omar, lo hice pensando en ti. ¿Por qué? Porque yo sé que a ti te encanta que estén pachoncitas las cosas, que gruñan porque tú eres un guerrero, ¿no? Entonces, y ahorita lo podemos vestir. O sea, la idea es que en sí, es que tu peluche quede como a ti te guste y que no solamente sea un amigo más, sino tu mejor amigo para toda la vida. Y fíjense que algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención de Build-A-Bird, no es solo el hecho de que hay una gran variedad de peluches, ya refiriéndonos como tal a los osos, a los conejos, a los leones y demás, sino enfocándonos precisamente a algo que para mí es lo más especial, que es la personalización de este amigo. Porque, bueno, a lo mejor tú puedes ver el animalito así como tal, el peluche como tal. Está muy lindo, está muy bonito, sí están preciosos, son súper suavecitos, apachurrables, abrazables y demás. Pero el personalizarlo, el vestirlo, el ponerle accesorios, artículos y demás, es lo que realmente le da ese súper valor agregado a diferencia y comparación de cualquier otro tipo de juguete que puedas escoger en el mercado. Y eso creo que es algo que vamos a ver más adelante, toda la personalización, ¿no? Además de eso, el toque de la casa es cuando se pide un deseo. Todos nuestros peluches llevan un corazón adentro. No sé si sabías eso. Ese corazón, lo que provocamos, por ejemplo, con los niños, es que creamos esa conexión entre niño-peluche. Entonces el niño se da cuenta que no solamente es su amigo de peluche ni su peluche, o sea, yo le estoy dando vida a mi amigo de peluche. Y que yo lo tengo que cuidar, lo tengo que respetar y ya ver por él, ¿no? A partir de ese momento. Claro, porque te vuelves responsable de este amigo. Y bueno, pues vamos a iniciar con el proceso de elaboración o, digamos, del diseño, la creación, ¿no? La construcción, porque al final del día la tienda es Build-A-Bear, construye un oso. Ahora vamos a empezar con el proceso de construir nuestro oso en Build-A-Bear. Y Checo me va a ir llevando de la mano por cada una de las estaciones, que son varias, para realizar eso. Entonces, Checo, vamos a caminar. Vamos a ver todos los peluches que tenemos. Como pueden ver, y ya lo habías dicho, tenemos desde osos, perros, gatos, conejos. Manejamos varias licencias, ¿no? En este caso tenemos a las Tortugas Ninja, por ejemplo. A My Little Pony, que también es una de las mejores licencias que hemos tenido. Estuvimos a Frozen, ¿no? Y muchas más que en el futuro van a llegar. Entonces, no solamente crean que solamente es un oso. Son muchísimos peluches más. Sí, porque además la gente a veces piensa que es un oso y le pongo ropita o le pongo unos zapatitos y ya X, ¿no? Pero no es cierto. El oso tiene tantas y tantas posibilidades infinitas de personalización. Que la verdad eso, a mí en lo personal, llegar y ver, por ejemplo, un traje de Batman de The Dark Knight, un traje de Iron Man, o ver osos Spider-Man, osos Batman, ver de My Little Pony, que las puedes personalizar. Ver licencias hermosas como es Frozen. Y ver, obviamente, también todos los toques clásicos. Eso es algo maravilloso. Pero vamos a ver más adelante un poquito eso. Y ahorita lo que me interesa es seleccionar un oso, ¿no? ¿Es lo primero, mi amigo? Así es. Hay que elegir el oso que se van a llevar. Además, fíjate, yo creo que vamos a trabajar desde el punto de vista clásico de Hosegues y coleccionables. Es el cachorro de Avellana. Este que es el oso clásico, ¿no? Pues mira, sí, son esos cachorros clásicos. Y ahorita, como lo dice su nombre, son cachorros, ¿no? Sí. Para ser nuestro primer osito, tiene que ser como desde el principio, el bebecito que acaba de nacer. Entonces, un cachorro y el Avellana, una excelente decisión. Perfecto. ¿Y qué es lo que hago? Aquí llego y aquí está. Tomarlo, por favor, de abajo. Que yo quiera. El que te llame, el que te diga, por favor, llévame a casa. A ver, uno que se ve así como de... A ver, amigos, ¿este cómo lo ven? Sí, parece nada más un trapito ahorita, porque está todo... Está como destripadito, vean nada más. Es un hilachito de osito nada más, el pobrecito. Es un cachorrito, un cachorrito de oso Avellana. Y bueno, este es el primer paso. Vengo y selecciono yo mi cachorrito. Cachorro. Ya que de verdad elegiste el que más, 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 más te gustó, el siguiente vamos a rellenar. Este me vio con ojos de amor. Me dijo... Es que vean la mirada de cariño que tiene el oso. Ese es ojo de amor de oso. De verdad. Si ustedes nunca han visto un oso como los ve con amor, vean a este osito. Porque este oso los ve con amor. Esta es la mirada de amor de un oso. Vamos a ver el oso. Sigue el paso del rellenado, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y como que me genera, no solamente, harto mucho interés, sino que además es bien padre. Porque le voy a pedir a Bernardo Méndez que haga una toma especial en un momento de todo este relleno mágico. Que es como nube, literalmente, que está aquí dando vueltas. Bueno, yo podría llegar y estar aquí así nada más perdido horas y horas viendo cómo da de vueltas el relleno. Entonces, ¿cuál es el proceso para rellenar el oso? Yo llego y te digo, oye, chicos, ya tengo yo aquí mi peluchito precioso, mi oso avellana. Y ahora lo quiero rellenar. Primero, es que le vamos a poner aquí en la etiqueta que este oso va a ser para ti. Ok, entonces, para Omar. Y mientras, Omar, necesito que vayas pensando, oye, ¿va a ser niño o niña? Va a ser niño, yo creo, porque es un oso de juegos, sujetos y coleccionables, entonces yo creo que tiene que ser un niño. Ok, y ve pensando en el nombre, no me lo digas ahorita, pero velo pensando, ok. El siguiente paso que vamos a hacer, ¿cómo te gustaría que quedara tu oso? Gordito, pachoncito, suavecito. Mira, el equipo de juegos, sujetos y coleccionables es un equipo, pues digamos que bien cuidado, bien nutrido, entonces yo creo que tiene que quedar muy gordito, así sabroso, pachoncito. Sí, perfecto, me encanta la idea, y te voy a pedir, por favor, que entonces me ayudes presionando el pedal con tu pie, ¿sale? Excelente. Venga. Eso. Aquí lo que está haciendo, Checo, es rellenar el oso con toda esta nube. Es maravilloso, este material es increíble, es como que ultra suave, ¿no? Exactamente, de hecho es fibra de poliéster, pero así como lo dicen los niños, es la ilusión de cómo le estás poniendo nubes a mi oso adentro. Es que, sí, aparte, ve, o sea, todo, aquí se siente cómo sale el aire a presión, se siente el aire a presión, y está hasta calientito esto. Exacto, como sale con tanta presión y está en constante movimiento, sale muy caliente, bueno, no muy caliente, obviamente, pero sí calientito, tibiecito. Obviamente cuando ya nace ahí su peluche, que cuando terminamos de rellenarlo, los niños se emocionan, ¿no? Porque dice, oíste, acaba de nacer y... Checo, ¿y qué es lo que más pide la gente? ¿El oso bien pachon, pachon, así, gordo, gordo? O el oso super esponjocito, que lo puedan apachurrar, ¿o cómo les gusta? Pues, oíste, ¿cómo dices, pachoncito, no? Porque no les gusta que tampoco quede ni tan duro, porque no lo puedes abrazar tanto, ni tampoco tan suavecito, porque luego luego se aguadan. ¿Y cuáles son los términos de oso? Porque supongo que hay varios términos, como me dijiste, pachoncito, pero ustedes manejan una terminología, así es como la carne de oso tres cuartos, oso bien cocido, o algo parecido. Pues justamente así, muy suavecito, pachoncito, que es como un término medio, o gordito, pero puede ser gordo, super duro, o gordo, suavecito. Y este fue como gordo, suavecito. Quedamos como un gordito, suavecito. A ver, dale un abrazo fuerte, fuerte, Omar, por favor. De verdad, no tienen ni idea de lo suave, de lo terso que es esto, es como... ¿Lo puedo agarrar? ¿Me puedo dormir con él así? Es la cosa más blanda del universo, esta tela del oso. La verdad es que sí. Aparte, aprovechando, hay muchísimos modelos de peluches, tenemos algunos especiales que son hipoalergénicos. Por ejemplo, muchos niños que son, o personas que son alérgicos, o tienen problemas de asma, esos osos son la mejor opción. Oye, y más o menos, ¿cuántos modelos de oso has visto tú pasar o desfiler aquí en Build-A-Bear? Yo cada vez que voy a un Build-A-Bear veo osos nuevos, osos diferentes. Obviamente están los osos clásicos, los cachorros clásicos, pero siempre que voy a un Build-A-Bear veo algo nuevo, siempre. Pues va a decir que qué exagerado, Checo, ¿no? Pero no es por nada, he visto más de 400 modelos. Te lo creo sin bronca alguna, ¿eh? Oye, y de todos los modelos, por ejemplo, yo ya elegí este, pero de todos los modelos que has visto, ¿cuál ha sido el favorito de Checo? El favorito de Checo, híjole, un lobo, un lobo gris. Sí, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. El lobo, la verdad, increíble, desde la tela y como que era, no era un lobo de cuatro patas, sino de dos, la verdad, increíble. Ese es mi favorito. Precioso. Y el que la gente más ama, el que la gente más se lleva. Pues tuvimos, de hecho, a Chimuelo, que fue de la película, obviamente. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí, fue un exitazo total. La verdad es que bien hecho, increíble el dragón, se veía y, bueno, o sea, en cinco minutos se acabó. O sea, si ustedes buscan un Chimuelo en Wildeabur, ya, olvídenlo. Pronto lo vuelvan a sacar, ¿no? Si se vende también y la gente le gusta mucho, pues que regresa a las tiendas. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, mi estimado Checo? Ya el oso ya quedó, ahí está repachoncito, de verdad, está hermoso esto. Ya quedó pachoncito, ya quedó bien bonito y ahora, ¿qué sigue? Lo primero que le vamos a poner ahorita va a ser su corazón. Entonces, tenemos que prometer... Bueno, vamos a hacer la promesa del corazón, de hecho. Entonces, Omar, te voy a pedir, por favor, que tomes un corazón de tela, el que más te guste. Más, más, más. Hay de rojo o de cuadros. Este es el corazón para el oso de Juegos Guets y Coleccionables, que es un oso rojo, rojo, precioso. Y, bueno, tenemos que hacer la promesa para llevarnos este oso y que realmente se vuelva no solo un amigo, sino, pues, parte de nuestra familia. Además, está contento, veanlo, está muy feliz porque ya se quiere ir. Ya se quiere ir con ustedes. Ya, ya se quiere ir muy contento. Ya se quiere ir con ustedes. Entonces, Omar, yo te voy a tomar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y ese corazón lo vas a frotar con tus manos. Vamos a empezar a calentarlo. Vamos a llenarlo de pura energía positiva. Eso, muy bien. Lo vamos a poner en la frente. Vamos a cerrar los ojos. Y vas a pedir un deseo, Omar. El deseo que tú quieras. ¿Listísimo? ¿Segurísimo? Perfecto. Brotamos rodillas para la buena suerte, para que te vayas súper, súper bien. Con el corazón, con el corazón. Eso. En la otra también. En el estómago, porque estemos muy contentos. Que coma mucho, que coma muy bien. Cachetes para que siempre estés contento. Y hay que siempre sonreír, ¿eh? Y ahora te lo vas a poner en tu corazón. Juntamos corazones. Ahí está. Y vas a repetir después de mí. Sí, señor. Checo. Checo. Te prometo. Te prometo. Cuidar a mi osito. Cuidar a mi osito. Por el resto. Por el resto. De mi vida. De mi vida. Rato hecho, jamás deshecho. Así es. Cinco. Un puño. Y la garra de los. Ah, la garra de los es lo mejor. Le damos un beso enorme a nuestro corazón. Y se lo vamos a poner hasta el fondo, 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 fondo. Y se lo vamos a poner hasta el fondo de nuestro osito. Que toque, que toque piel. Eso. Perfecto, man. Excelente. Oigan, qué hermoso el poder. Ya está aquí el corazón de nuestro osito. Ya se siente incluso la tir. Ya está calientito. Y bueno, pues ya nada más le falta ahorita la etapa de la cirugía final. La cirugía. Soy doctor especializado. Y ahorita le vamos a hacer su cirugía. Va a quedar como nunca en la vida. Súper cerrado. Pero antes, te quiero platicar algo. Todos nuestros códigos. Nuestros códigos, perdón. Nuestros ositos. Llevan un código adentro. Este código es muy importante. ¿Te imaginas como para qué será, Omar? Este, no. A lo mejor que para reconocerlo. ¿Para qué? Exactamente, mira. Llevan un código adentro porque con este código, imagínate que un día, de casualidad, se te llegó a perder tu osito. Alguien lo encuentra y lo regresa a cualquier tienda que sea de Build-A-Bear. Con el código que lleva adentro, voy a saber exactamente que este oso te pertenece a ti, Omar. ¡Guau! Eso está increíble. Pero un chip. Está increíble, increíble. Si ustedes, todos que nos escuchan y nos ven, se encuentran un peluche en la calle y se dan cuenta que tiene su carrita de Bab, con eso sabemos que es un peluche de Build-A-Bear. Entonces, por más padre que esté el peluche, hay que regresarlo a cualquier tienda de Build-A-Bear para que así se lo demos a su dueño. Sí, porque además, insisto, no es un cubier, es un amigo que te estás llevando y lo tienes que cuidar. Y qué triste para ti, qué triste para tu osito o tu amigo que se quede perdido en algún lugar. Oye, ¿y si les han devuelto, osito? La gente dirá que no, ¿cómo crees? No es cierto. Pero nos pasa mucho, por ejemplo, aquí en la plaza nos ha tocado que las dejan en otras tiendas. Sí, claro. Como ya nos conocen, lo traen y no sabes qué increíble es checar los datos, ¿no? Porque nos dejan un teléfono, un correo electrónico, que lo dejan en las computadoras, y avisarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Pablito apareció aquí en Insurgentes. ¿Qué onda? ¿Te lo mandamos a tu casa o vienes por él? ¡Wow! Increíble. Me ha tocado de que vienen los niños con una emoción de, híjole, ese encuentro peluche niño no tiene palabras. No, pues sí, te lo creo totalmente. Debe ser increíble que perdí mi osito y que alguien lo recupere. Entonces, el primer paso ya está realizado. Ahorita Checo va a pasar a cirugía porque ustedes vean cómo está nuestro osito. Tiene aquí la espalda abierta que fue por donde se rellenó. Lo tiene que cerrar, lo tiene que coser perfectamente. Nosotros vamos a ir rapidísimo, un cortecito, y regresamos. Estamos en Build a Bird haciendo nuestro oso y estás viendo juegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, pues ya le hicieron la cirugía aquí el buen amigo Checo. De volada nada más, jaló unos cuantos hilos y vean ya no se nota nada absolutamente. Es un trabajo impecable, precioso. Pero pues oye, después de tanto ajetreo y de estar allá en el exhibidor y demás, pues como que yo siento a este osito, pues como que le hace falta algo más, ¿no? Exactamente, le falta su baño, Omar. Su primer baño. Que acaba de nacer y pues hay que quitarle el exceso de relleno y todo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, vamos a llevarlo a la zona de baño. Vamos para acá entonces, Checo, por favor. Y bueno, platícame, aquí en la zona de bañado del oso, ¿de qué se trata el asunto? Porque sí, efectivamente, yo lo siento como, todavía le veo como algunas pelusas por aquí. Lo veo como medio tenso, medio estresadón de algo así como ansioso. Mira, la idea sí es como lo dice bañarlo. Digamos, no se vende, no vamos a ponerle agua. Todo sale por aire. Y para los niños solamente simular el primer baño, pero también ayudamos para que se esponje el pelo, ¿no? Y quede más guapo el peluche, o guapa, depende cuál sea. Porque ahora se ve así como su servidor, ¿vean? Vean la cara nada más que tenemos los dos así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos como con ansiedad. Entonces, ¿aquí qué hacemos, Checo? Lo vamos a poner de este lado, Omar, por favor. Agarramos nuestro cepillito, en este caso es niño, entonces tiene que ser la amarilla. Y vamos a presionar nuestro pedal. ¿Sale? ¡Ay, sale aire por acá arriba! ¡Sale aire por aquí arriba! Entonces, por todos lados, ¿eh? Desde la colita, atrás de las orejas, las axilas, todo. Este oso se baña. Y esta pachón. Oye, sí es cierto, va quedando más esponjoso, ¿eh? Sí, no, mira, va cambiando toda la piel, de hecho. Entonces, la idea también es que toda la piel vaya hacia el mismo lado para que se vea todo parejo. Ah, este es un oso rebelde, entonces lo vamos a peinar así como para todos lados. Digo, al final del día, el oso de Hosgut, miren, le vamos aquí la... La axilita para que no le huela. Sí, para que no le chille la bisagra. La chilla, le chilla la ardilla. Oye, ¿qué de todas las estaciones cuál es la que más le gusta a los niños? Pues mira, la verdad es que puede ser desde la máquina, o bien desde el stoffer, que es el rellenar. Y también Dress Me, que es vísteme, ¿no? Porque ahí pueden crear lo que ellos quieran, desde... Imagínense un oso Jedi, un oso superhéroe, o una ropa casual, por ejemplo. Nos toca mucho de, oye, este fin de semana me voy a Cuernavaca. Necesito el traje de baño para mi peluche. Entonces, mi compañero, mi osito tiene que llevar el traje de baño también, ¿no? Me voy a ir de vacaciones a la nieve. Se lleva su chamarra y todo lo demás. Bueno, bueno, la calidad del oso, qué cosa tan diferente ya después del primer baño. Esto es precioso, ¿eh? Ahí quedó, muchas gracias, Checo. Y ahí está ya, ya está el bañadito. Ya quedó su baño y ahora sí, lo más padre y lo más importante también, a vestirlo. Eso es lo que más me estresa, porque si ustedes vieran qué cantidad tan increíblemente maravillosa de ropa hay para estos osos. Yo, la verdad, veo y veo y veo y veo una cantidad increíble de ropa que no sabes ni qué escoger. Sin embargo, bueno, pues nosotros, que ya saben que somos muy fans de la cultura geek, freaky, del sci-fi y demás, desde que entramos a la tienda Build-A-Bird dijimos, tienes que ser un oso Jedi, tienes que ser un oso Jedi. Entonces, Checo, ¿tienen ropa de oso Jedi? Así es, de hecho de Jedi, de Darth Vader y hasta de Yoda. A ver, miren, de hecho les voy a mostrar, por acá está la de Yoda, que es tal cual la batita del maestro Yoda, las orejas. Para que tengan al maestro Yoda en su versión de oso Build-A-Bird. Y bueno, llévame, por favor, Checo, a donde está la ropa de oso Jedi. Y sirve de que vamos viendo qué más hay, ¿no? Porque hay unas cosas increíbles. Y bueno, platícanos, aquí llega la gente a la boutique, que es la boutique de Build-A-Bird. Y empieza a ver en todos estos exhibidores cuál es la ropa que más les gusta. Y más o menos, qué línea siguen, qué es lo que busca Build-A-Bird, qué es lo que más ponen. Platícanos un poquito acerca de toda la ropa para el osito. Mira, pues así como tú lo dices, de hecho lo tenemos dividido. Siempre son las paredes, digamos, disfraces. Ropa deportiva de este lado. Ropa formal, digamos casualona. Y hasta el último es la ropa que es muy, muy formal, ¿no? Tengo una boda, tengo algo, mi osito va muy trajeadito y toda la onda. Abajo también pueden ustedes crear su propia combinación. Una camisa y unos jeans, una playera. Y la verdad que siempre se busca es buscar cosas nuevas, ¿no? Hace poco la película Las Tortugas Ninja. Y tenemos ahorita ya el disfraz de Destructor, por ejemplo. Vean esto, este, este, este. Ay, por Dios, este es el traje de Shredder. Con todo y las garras de Shredder. Vean nada más qué cosa tan hermosísima para que Bernardo Méndez lo vea. Esto, ponérselo a tu osito y eso es uno de Shredder, es la onda. Es la onda. Imagínate todo lo que puedes crear. O sea, he visto pasar y va a sonar muy extraño. Una Hello Kitty, justamente Jedi. Ahorita que tú que decías Jedi. Pero una Hello Kitty Jedi no sabes lo increíble que se ve. Y, bueno, crear muchísimas cosas. Un chef, por ejemplo, puede ser. Este, una princesa también para las niñas. También que no crean que no es solamente para niños. Todos, niñas y niños, de muchísimo. Manejamos también otras licencias. Ahorita, motociclistas. Para tu oso chopper, tú tienes una motocicleta y te gusta andar en tu Harley Davidson. Tu oso con su Harley Davidson. Y manejamos, de hecho, las chaparreras, la chamarra, muchísimas cosas más. Increíble, increíble. Aquí hay, por ejemplo, sombrero vaquero. Aquí tenemos las paliacates. Acá vi, incluso, por ejemplo, para el soldado, el osito militar, está el casco de, este, ¿cómo se llama? El casco de soldado, ¿no? El soldado. Para los niños o las niñas que les encanta el fútbol, su disfraz de futbolista, por ejemplo, puede ser. Y se pueden llevar hasta su balón, ¿no? Para jugar con su oso. Hay todo lo que te puedas imaginar en Build a Bear para que tu oso incluso sea como tú, que te parezca a ti. Exacto, o sea, que siga la misma forma en que tú vas de la vida, ¿no? Lo que platicábamos hace rato. Cualquier cosa que yo tenga que hacer, puedo encontrar algo en Build a Bear que mi osito también lo haga. Además, por eso, yo creo que Build a Bear se vuelve tan increíble porque no termina el proceso en llevarte un oso y ya. Te llevas a tu oso, que es tu amigo ahora, tu nuevo mejor amigo, y puedes seguir cuidándolo como cualquier mascota, cualquier amigo y demás. Como un ser humano más, es un amigo más, pero lo bonito es que ahora lo vas a poder personalizar. Y lo padre es que a lo mejor dices, ah, pues hoy me toca ir a mí también a comprar ropa, voy al centro comercial. Ah, pues de paso voy a Build a Bear y le compro a mi osito una chamarra, que ya le hace falta una chamarra. O para la época de calor que ya viene de repente, ah, pues mira, vamos a comprarle esto. O en el invierno le compro algo más para abrigador, ¿no? Exacto, eso también está padrísimo, ¿no? Crean que es la misma ropa todo el año, ¿no? Nosotros cambiamos, se trata cada 15 días de tener cosas nuevas y también depende de la temporada, ¿no? Lo decías, ¿sabes una que me encanta? Día de muertos. Ah, sí. Imagínate, disfrazados de, bueno, combinado con Halloween, este, calabaza, calavera, hombre lobo. No, hombre, muchísimas cosas y está padrísimo. Cada temporada o cambio de estación tenemos ropa adecuada para tu osito. Y además yo te aseguro que si vienes a Build-A-Bear a buscar ropa para tu osito vas a encontrar siempre algo, algo que esté, uno, a la moda, dos, que esté también en ese punto de fama como licencias de películas, de caricaturas y demás. Y tres, siempre vas a encontrar algo que se parezca a lo que tú tienes en la vida real. Por lo pronto nosotros ya decidimos y vamos a buscar acá de este lado, si ustedes pueden ver, aquí está el traje de Darth Vader. Pero bueno, como nosotros somos más fanáticos de la fuerza que del lado oscuro, vamos a agarrar el traje de Maestro Jedi para nuestro osito, que es este. Y como podrán darse cuenta, es un nivel de detalle hermosísimo, tiene su cinturón, tiene su bata, tiene su traje de ahí, su pantaloncito, tiene su hueco para el arma. Bueno, esto es tal cual, un traje de Maestro Jedi, como los que vimos en la saga de Star Wars. Y bueno, ya saben que en juegos sujetos y coleccionables, pues sí, efectivamente somos muy fanáticos de Star Wars. Y ahora que también somos ultra fanáticos de Build-A-Bear y Star Wars, bueno, pues qué más puede pedir un fan. Pues lo que quieran, así que lo que quieran seguramente lo vamos a encontrar aquí. Ok, perfecto, ahora entonces vamos a probarle el traje, ¿no? ¿Dónde le probamos esto? ¿Dónde se lo ponemos? ¿Qué te parece también las botas? No, porque no tienen estas botas. Bueno, entonces vamos a tomar las botas. Ah, miren, estas son las botas de Maestro Jedi. Combinen y todo y ahora sí que un Maestro Jedi. Excelente, pues vamos a ver cómo se ve nuestro osito y cómo lo podemos vestir y arreglar para ver si realmente es lo que nosotros queremos como Maestro Jedi. Y bueno, quédate, estás viendo juegos de coleccionables, estamos en Build-A-Bear haciendo nuestro propio osito de peluche. Y bueno, amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, ya lo vestimos, ya lo arreglamos, ya le pusimos todos sus accesorios y demás. Y es todo un caballero Jedi, y si ustedes se dan cuenta es como Anakin porque trae espada roja, entonces se va a volver en algún momento al lado oscuro. A lo mejor luego venimos y le compramos su traje de Darth Vader, ¿no? Claro, en cualquier momento ya va a cambiar de lado. Se va al lado oscuro y ya es un oso del lado oscuro de la fuerza. Y bueno, ¿qué es lo que sigue, Checo? Ya que terminamos de vestirlo, de bañarlo, de arreglarlo y demás, ¿qué sigue ahora? También otra cosa muy importante, ¿cómo se llama? ¡Guau! Esa es una decisión muy difícil, amigos. La verdad es que no es sencillo ponerle nombre a algo. Yo siempre he pensado que los papás han de sufrir mucho cuando le ponen nombre a los hijos, ¿no? Sí, bueno, es que aparte, como dices, tienes que pensar en varias cosas, ¿no? Y si lo molestan con el no sé qué, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Pero, pues, es que es como te lo digo, no solamente es un peluche, es un mejor amigo para toda la vida y tiene que tener un buen nombre. ¿Qué nombre le pondremos, Matarín Lerilerón? La verdad es que nos ha costado mucho trabajo decidir, pero entre todo lo que nos han comentado y platicado, decidimos que como este osito es la mascota oficial desde hoy de Juegos Jujetes y Coleccionables, además nuestro amigo especial de Build-A-Bear, se va a llamar como nuestro programa, Juegos. Entonces, para que haga un bonito juego de palabra va a ser Juegosito, Juegosito. Entonces va a ser el osito, Juegosito, la mascota oficial de Juegos Jujetes y Coleccionables, ¿no? Perfecto, pues ahora hay que hacerle su acta de nacimiento. ¿Tiene acta de nacimiento el oso? El nacimiento tiene que tener donde diga que nació el día de hoy, obviamente. ¡Guau! Que se llama Juegosito y que les pertenece a ustedes. Perfecto, bueno, pues vamos a ponerle nombre entonces. ¿Esto dónde lo hacemos, Checo? ¿Tiene las computadoras? ¿Vamos de este lado? Esto es como ir al registro civil y poner todo el rollo del osito y demás. A ver, aquí nos sentamos. Lo voy a acomodar acá de este lado. Perfecto. Y me sento a Juegosito. Claro que sí. Por favor. ¿Qué vas a hacer en este momento? Mira, vamos a escanear su código de barras, que es el mismo código que le pusimos adentro, si te acuerdas, de toda la información que necesitamos por si se te llegara a perder. Perfecto. Ok, de aquí en nuestro menú vamos a buscar a nuestro osito. Aguatic, cuando antes se llamaba Juegosito, se llamaba Cachorro de Avellana. Exacto. Entonces vamos a buscar al Cachorro de Avellana en el menú y cuando lo encontremos le vamos a dar verde. Cachorro, amor, Cachorro de Avellana. Ahí está. Eso, verde. ¿Verde? Y a ver, tienes tres años más. Tengo 13 años o más, pero creo que sí, ¿no? Entonces le ponemos el corazón que dice que sí. Verde y perfecto. ¿Quién es la fecha de hoy o alguna fecha en especial? Pues la fecha de hoy le vamos a poner tal cual para que jale. Ahí está ya la fecha. Y ahí necesito que pongamos el nombre del peluche. Perfecto. Juegosito. Pues sí, dice Juegosito, ¿verdad? Juegosito. Perfecto. Ah, mira, tiene su altura, 38 centímetros, pesa 170 gramos, el color de peluche es crema, el color de ojos es café. Qué bonito. Y le podemos poner aquí. Ah, y ahí le puedo poner a quien pertenece. Exactamente. Ponle que es para ustedes. Perfecto. Este es el de Juegos. ¿Cuántas letras le caben a esto? Muchas. Las que quieran, ah, juegos, juguetes y coleccionables. Si cabe. Ah, le puse ahí una. Coleccionables. Listo, juegos, juguetes y coleccionables. Y ya quedó entonces registrado ahorita, ya está el acta de nacimiento con el nombre de Juegosito a nombre de Juegos, Juegos y Coleccionables y la fecha de hoy que es la fecha en la que nació. Exactamente. Ya quedó todo listo y ya más vamos a mandarla a imprimir. Excelente. Pues listísimo. Vamos a entrar. Perfecto. Ah, muy súper rápido, súper bien. El osito ya quedó registrado y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque además, déjenme decirles que bueno, este oso ya es única y exclusivamente de nosotros. Ya está registrado a nuestro nombre. Ya es ahora sí oficialmente la mascota de Juegos, Juguetes y Coleccionables y si le llega a pasar algo y llegan a encontrar este logotipo en este osito, lo pueden regresar a cualquier tienda de Build-A-Bird y ellos van a contactarnos para que regrese a su hogar y que no sufra de tristeza y que no sufra de depresión postraumática después de un evento de pérdida que además, pues pobrecitos también deben de sufrir si se pierden, ¿no? Pues imagínate que se te pierda a tu mejor amigo, Max. Está feo. Vamos para acá de este lado donde nos lo van a entregar. Aquí ya pasó el proceso de elaboración y ahora de este lado, me voy a pasar por acá contigo. Ahí es donde está precisamente toda la zona de cajas y demás. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos de este lado, Checo? Pues mira, ya de este lado es la parte favorita de los papás. Sí, claro, desde luego es donde ellos pueden hacer realidad el sueño de sus hijos y cumplir con esa última fantasía. Obviamente aquí ya es el último adiós de la tienda, donde ya los niños están más que felices porque ya tienen listo a su mejor amigo de peluche y les vamos a dar su casa porque todos los peluches tienen su casita. Desde luego todos deben tener su casa. Van a vivir con ustedes, pero si se lo llevan, no sé, un día de campo o se van de vacaciones, pues él tiene su propia casa. Eso está de lujo, ¿eh? Porque si no, imagínatelo, es como cuando sacas a alguna mascota en la transportadora, a tu perrito, a tu gatito. No lo sacas nada más así, ¿no? Y además si vas de viaje. Exactamente. Entonces, necesito que tú me ayudes, Omar. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué hacemos? ¿Vas a soplar? ¿Fuerte, fuerte, fuerte? Le voy a soplar fuerte, fuerte. Luego, dos. Una, dos. No, no soplo. Ya, ya no soplo, chavos. Se me hace que Omar no desayuno. Ya no, ya no. No, es culpa de nuestro productor que nos... Bueno, otra vez. Una, dos, tres. ¡Ay, ay, un poquito más! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Eh! Vean nada más qué cosa tan más... Todavía soplo, fíjense. A mi edad todavía soplo. Perfecto, se construyó nuestra casita de Build-A-Bird. Vean qué cosa tan bonita. Tiene sus ventanitas. Tiene... Este está perfectamente bien decorado. Para que no se asfixie, ¿verdad? También tiene su ventilación completa. Es un penthouse, de hecho. Sí, claro. De lo último, de lo último, de lo último. Y, pues, hay que meter a Juegosito. Juegosito, vas para adentro. Lo guardamos. Está ahí sentadito. Y te vamos a entregar también su certificado de nacimiento. Donde ahí viene toda la información. Aquí está el certificado de nacimiento de Juegosito, amigos de Juegos Guedes y coleccionables. Para que vean que es total, absoluta y completamente oficial. Este es el certificado de nacimiento de Juegos Guedes y coleccionables de Juegosito. En esta fecha, en este momento, que, bueno, pues, ya nació Juegosito. Ya está en su casita. Qué bonito. Oye, ¿quién es ahí? ¿Qué dice aquí? Fundadora Maxim Clark. Que Maxim Clark es la persona que creó Build-A-Bird. ¡Guau! Entonces, todos los certificados están firmados por Maxim Clark. Oye, qué padre, ¿eh? Y ella, ella, ¿por qué hizo estos ositos de Build-A-Bird? Pues, mira, cuéntale la leyenda que ella es fanática de los peluches. Le encantan desde que era chiquita. Y llegó un punto que, con ella, con otra amiga, más pequeña que ella, ya tenían todos los peluches de todas las tiendas. Entonces, era como de, ¿por qué me tengo que esperar a que salga un nuevo peluche cuando yo puedo hacer mi prueba de peluche? Y de ahí, pues, imagínate esto. Qué hermoso. Nació Build-A-Bird, en el cual, pues, ya hay más de 400 tiendas en todo el mundo. Esto es hermoso. Y qué bonito que traiga un certificado de nacimiento. Y además, bueno, mi amigo de peluche es especial. Yo le di vida, lo escogí, lo rellené, lo adopté. Y prometo amarlo y darle un hogar. Y así va a ser porque, créanme que Juegosito va a ser el oso más feliz del universo. Porque va a viajar por todos lados, va a conocer un montón de lugares. Y, bueno, pues, es nuestro amigo especial de Juegos Guedes y Coleccionables. Y, bueno, Checo, pues, antes de que, dime, ¿qué sigue? Prometer algo. ¿Qué, qué, qué tengo? Dime, dime. La promesa del oso. Perfecto. No, perfecto. Salí de aquí sin hacer la promesa del oso. Excelente. ¿Y cuál es la promesa del oso? Es, necesito que grites fuerte después de mí. Y, pues, vengue. Excelente, venga. Chicos, atención. Hoy Omar se lleva a su primer amigo a casa. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! Y por eso vamos a hacer la promesa del oso. Vamos a levantar todos nuestra garra derecha. La derecha. Garra derecha. Garra derecha arriba. Que va a repetir fuerte después de mí. Venga. Mi osito es especial. ¡Mi osito es especial! Yo le di vida. ¡Yo le di vida! Yo lo elegí. ¡Yo lo elegí! Yo lo rellené. Yo lo rellené. Ahora me lo llevo a casa. Ahora me lo llevo a casa. Los mejores amigos son para siempre. Los mejores amigos son para siempre. Por eso prometo en este momento... Por eso prometo en este momento... Hacer que Juegosito sea... Hacer que Juegosito sea... ¡Mi amigo número uno! ¡Mi amigo número uno! ¡Bravo! Excelente. Y Juegosito ya es oficialmente nuestro amigo especial de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Qué hermoso, chicos! De verdad es una experiencia única. Es algo mágico. Todo lo que este osito trae, no solo desde que tú lo escoges, desde que tú decides hacerlo, sino desde que gente como Checo, con tanto amor y con tanto cariño, como el mejor de los amigos te lo entrega y también pues entregas la confianza de que este niño o esta persona que se lleva su osito a casa, lo va a querer, lo va a amar, lo va a cuidar y obviamente, bueno, pues va a ser su mejor amigo para ti. Exacto, Mar. No solamente es, como te lo decía, no solamente ser amigo de un peluche, es hacer un amigo de peluche y no solamente vienes a comprar, vienes a vivir totalmente una experiencia. Esto es hermoso y créanme, de verdad, es una de las experiencias más bellas que he podido vivir en toda mi vida, compartiendo y conviviendo con los juguetes. Y bueno, Juegosito va a ser muy feliz porque Juegosito va a andar siempre para todos lados con nosotros, con el equipo de juegos, juguetes y coleccionables. Y créanme que es un orgullo tener a Juegosito y obviamente el estar en Build-A-Bear, que es algo que ustedes, de verdad, yo les puedo recomendar muchas cosas en la vida, pero tienen que tener una experiencia única, única en su vida, tienen que ir a Build-A-Bear y vivir todo este proceso de llevarse su osito, porque no nada más es llegar, me gusta este, lo compro y se acabó. No, es todo un proceso maravilloso de darle vida, de darle magia y de que se vuelva tu mejor amigo. Así es, Mar, y de verdad, muchas gracias por estar aquí y los esperamos cuando quieran. Y bueno, Checo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Build-A-Bear y porque obviamente Juegosito va a ser el osito más feliz del mundo, créeme. Así lo espero y sé que así va a ser. Y seguramente vendrán sus visitas periódicas. Oye, una pregunta antes de que terminemos con el programa, ¿y si le pasa algo a Juegosito que se descoza de algún lado o se me abre de una patita, qué hago? No te preocupes, tienes garantía de por vida y pueden venir cuando quieran arreglarlo aquí a la... ¡Oh, excelente! Entonces hasta tiene servicio médico por cualquier cosa, puedo venir aquí con Checo a Build-A-Bear para que me ayuden a coserlo o algo que le suceda. Y bueno, pues, Juegosito, tú ya te vas a tu cajita porque tenemos que transportarte de y adiós. ¡Adiós! Ya se va Juegosito a su cajita a descansar en este momento porque usted debe estar cansado de tanta emoción que tuvo hoy en este día. Y bueno, nuevamente agradecer obviamente a Build-A-Bear que nos abre las puertas de la tienda, nos abre las puertas de su corazón. Nos entregan a Juegosito que es la mascota oficial de Juegos Jujetes y Coleccionables y que va a ser de verdad el oso más feliz del mundo mundial porque va a andar por todos lados y va a conocer muchísima gente maravillosa. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad nuevamente, amigos. Ya saben, visiten Build-A-Bear. Es una experiencia única en su vida. No se la pueden perder. La recomiendo ampliamente. Vayan con sus hijos. Hagan ustedes también osos. No solo son para niños, también son para gente adulta. No importa la edad. No importa la edad que tengan. Todos volvemos a ser niños cuando entramos a esta tienda. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, gente como Checo que nos abre así el corazón y nos entrega con tanto cariño y confianza esto para que lo cuidemos. Es maravilloso. Quiero agradecer a Bernardo Méndez que estuvo ahí en la cámara. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecer otra vez a Build-A-Bear. Yo soy Omar Fruzzi Carrasco. Me llevo a Juegosito para que nos acompañe a todos lados. Esto fue Juegos Jujetes y Coleccionables desde Build-A-Bear. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!